Aquí no se trata, aquí la idea es que todo, óyeme, ya va, pero ya va, tú viste a Buñuelo, en el fin del mundo se murió Buñuelo, tú viste, se murió, no se murió, yo lo que quiero es la vida de todos ustedes garantizarla, nadie quiere que ustedes se mueran, ¿quién es el que me va a parar, quién es el que lidera, quién es el líder? No me interesa la muerte de nadie, te estoy dando a la cara, ya lo voy a, espera, ya va, espérate, está bien, fíjate bien una cosa, pero bueno, déjala, mira, te la voy a subir, lo que quiero es que hablemos, yo te voy a garantizar, a ustedes les garantizo la vida a todos, todos, aquí nadie se va a morir, aquí todos mañana vamos a ver el sol, todos, todo depende de la confianza tanto tuya como la mía, ¿verdad? No, no, yo sí confío en ti, ¿cómo te voy a garantizar la vida? Va a estar tu familia viendo cuando ustedes entreguen las armas, y la cámara va a ver cuando ustedes entreguen las armas, con eso nadie puede hacer nada contra ustedes, yo te garantizo. Diga lo que usted tenga que decir. Exactamente. Aquí nadie más habla, por favor. No, mira, escúchame bien, hijo, tu mamá, ya yo hablé con tu mamá, ya tu mamá y tu papá vienen, ellos fueron a un fiscal, en lo que yo baje, escúchame, en lo que yo baje, Andy, en lo que yo baje, ella va a subir, ella va a hablar contigo, acuérdate, no te acuerdes, no pienses en ti nada más, oíste, no pienses en ti, ¿ok? Dale, dale, pues. Mira, óyeme una cosa aparte, esto lo estoy diciendo yo con responsabilidad, aquí está un fiscal del Ministerio Público en Derecho Fundamental. Bueno, brother, yo lo único que quiero es que las cámaras vean que ustedes tienen esas manos bien arriba. Llegó la mamá de Andy. La mamá de Andy llegó. Vuelvo y repito, no se trata de héroes, no hay héroes, ni ustedes ni de este lado. Aquí lo que se trata es ganar, ganar, ¿ok? Que se vean las armas, que ustedes, después que hagan la fila india detrás de la señora, la señora va adelante con el niño. O sea, nadie se va a traer a dispararle a la señora para que no vuelva a ustedes, ¿cierto? Tírala en el piso, anda. Tírala en el piso, tírala para el piso, dale. Dale, no, no. Anda, de espaldita aquí, aquí de espaldita. ¡Hala, masaje! 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 ¡Hala,